en la capital del Atlántico, en Barranquilla, donde fue capturado un reconocido DJ, quien aparentemente en las fiestas electrónicas que lideraba vendía estupefacientes. ¿Cómo fue su operativo de captura? Jairo Cabrera, buenos días. Muy buenos días, Juan. Estos operativos fueron coordinados por la policía cuando tuvieron en la mano una orden de registro y de ganamiento. Llegaron hasta una casa del barrio Paraíso, ubicada en el norte de Barranquilla. Al realizar este operativo encontraron muchos estupefacientes dentro de la casa de este señor, conocido con el alias de DJ Láser. Y lo que dicen las autoridades es que organizaba fiestas electrónicas para vender drogas sintéticas. Estaría impactando una red criminal que producía unas rentas superiores a los 30 millones de pesos mensuales. Hasta una vivienda en el norte de Barranquilla llegaron agentes de policía para hacer efectiva una orden de captura. La policía judicial, en especialmente la Sijín, realizó una captura importantísima frente al microtráfico. Dio como captura alias Lizar. Se trata de un reconocido DJ que según las autoridades vendía drogas durante fiestas privadas y eventos de música electrónica. Incautándoles 850 gramos de estupefacientes y drogas sintéticas. Con esta incautación se logró afectar en las rentas criminales por un valor de 30 millones de pesos. Las autoridades investigan si el DJ capturado también utilizaba su vivienda para la comercialización de estupefacientes. En este recorrido nacional de noticias seguimos en la región Caribe, pero nos desplazamos hacia la ciudad de Cartagena, donde Ivón Salamanca nos amplía la información sobre la captura de tres sicarios. Estas personas estarían vinculadas a algunos homicidios cometidos en la capital de Bolívar. Ivón, buenos días. ¿Y cómo fueron las capturas? Jairo, buen día. Pues mire, ocurrieron en el barrio Pie de la Popa. Hay que decir que los hombres se encontraban al interior de un vehículo y en su interior también tenían varias armas. Según la investigación de las autoridades, estas personas estarían involucradas con homicidios ocurridos bajo la modalidad de sicariato este año en Cartagena. Y es que, de acuerdo al comandante de la policía metropolitana de esta ciudad, se estaría utilizando una nueva modalidad para poder huir de los homicidios. Es decir, inicialmente abordarían motocicletas para huir después de cometer los sicariatos y cuadras más adelante se movilizarían o se trasladarían a vehículos. Y precisamente a estos vehículos se les está haciendo seguimiento a través de la policía metropolitana de Cartagena. Dentro de este vehículo fueron capturadas estas dos personas. Estos capturados establecemos dentro del proceso de investigación que hacen parte del grupo multicrimen Autodefensas Gaitanistas de Colombia. bajo el mando de alias Yulito, quien se desempeña como el cabecilla responsable de la zona en Cartagena. Y en este recorrido por las regiones vamos ahora a Santander, donde aumentan las...